El periodista y escritor Juan Gozain fue hospitalizado en una clínica de Cartagena, Bolívar, por una afección cardíaca. Su estado de salud es estable, según el último parte médico. El escritor fue ingresado al hospital el pasado 18 de septiembre después de haberle practicado una cirugía en el extranjero. Hacemos votos por la recuperación de este colega maestro del oficio en nuestro país.